Y la cuadraron, todo listo, primera válida para el 5 y 6, quinta en el orden, todas alineadas, listas, allá van, largada pareja, ahora retrasa un poquitico de Kardashian, queda en el último lugar, por la parte interior viene mi princesa Matista a tomar la punta, ataca rápidamente a Itana, por la parte interior se mueve Beautiful Woman y también está interviniendo Miss Isabela por los primeros puestos, ataca para el quinto por la parte central de la cancha, Maygila a tres largos, a la par de esta se mueve Atenas de Oriente, penúltima María Candela y se quedó de Kardashian a ocho largos en el último puesto, abren en 24 segundos, 16 centésimas, dominando por la parte interior princesa Matista, princesa Matista domina, insiste a Itana y pasa por la parte exterior, Itana y princesa Matista están peleando la punta, le quedó Beautiful Woman en el tercero que busca por el centro de la pista, mientras tanto mejora Maygila y también Atenas de Oriente, cede posiciones Miss Isabela, se aproximan a la última curva, ataca por la parte central de la cancha, Maygila contra Aitana, entraron al derecho entre las dos, viene Beautiful Woman, sigue dominando Aitana, Beautiful Woman y Maygila ataca por la parte exterior de la pista para el cuarto puesto, princesa Matista, pasó a la punta Beautiful Woman, Maygila a la carga, se defiende Beautiful Woman, Maygila a medio largo, sigue dominando, se cruza el ejemplar Beautiful Woman, Maygila queda segunda, tercera princesa Matista, dominó el uno, Beautiful Woman, segunda Maygila, tercera princesa Matista, cuarta Miss Isabela, quinta de Kardashian, después ¡Gracias!